El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica compartió por medio de su página en Facebook este video de la estación sísmica Sirena ubicada en el Parque Nacional Corcovado. A veces nos encontramos con algunos inquilinos en las estaciones sísmicas y pues no queda más que disfrutarlos y es que no es muy a menudo que uno puede ver una danta, manifestaron en la publicación.